... Podríamos encontrar carne de bovino tratada con hormonas sin nosotros saberlo. En Estados Unidos tú mañana te dicen ya no hace falta que vuelvas a trabajar y no tienes ninguna garantía posterior. Si hubiera producto transgénico aquí tendría que etiquetar que hay transgénico en este producto. Eso en Estados Unidos no es... Es porque hay una serie de intereses detrás de este tratado que afectan sobre todo a los derechos de muchos ciudadanos en Europa. Tratado de libre comercio en Europa y eso que es, cómo nos afecta, se lo vamos a intentar explicar. Saquen la lista de la compra TTIP, aquella que podríamos tener si se aprueba el tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. Pollo clorado, entrecot con ácido láctico, leche hormonada, zanahorias transgénicas. Nada de esto se puede encontrar ahora en nuestro país. Un pollo clorado supone meterlo en lejía para desinfectar la carne. Una práctica habitual en Estados Unidos, pero totalmente prohibida en Europa. Lo mismo pasa con las inyecciones hormonales para ganado, cuyo fin es que las vacas engorden más rápido o den más leche. Los estrictos controles alimentarios de la Unión Europea lo prohíben, insistimos, pero si la TTIP se aprueba, estos alimentos podrían terminar en nuestras neveras. Podríamos encontrar carne de bovino tratada con hormonas sin nosotros saberlo. Porque otra de las cosas que podrían eliminarse es el etiquetado de los productos, donde se ofrece información clave sobre lo que nos vamos a llevar a la boca. Si hubiera producto transgénico aquí, tendría que estar etiquetado diciendo que hay transgénico en este producto. Eso en Estados Unidos no es así. Pero este no es el único punto polémico del tratado. Veamos en qué más le puede afectar. Una de las promesas del tratado es que gracias al fin de las aduanas habrá gasolina más barata. ¿Pero a qué precio? Al otro lado del Atlántico está generalizado el uso del fracking para aumentar los depósitos de crudo y gas. Pero son tantos los riesgos ambientales que en Europa llevan años luchando para evitarlo. Tanto que en Francia hay una ley que lo prohíbe. Coches o ropa más baratos. ¿Menos derechos laborales? Al haber libre mercado, coches o ropa nos podrían salir hasta un 30% más barato y sus defensores dicen que incluso fomentará el empleo. Ahora leamos la letra pequeña. Estamos negociando con un país que no tiene suscritos siete convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, derechos sociales y laborales. Igualdad en salarios entre hombres y mujeres, que no haya brecha salarial. En Estados Unidos tú mañana te dicen ya no hace falta que vuelvas a trabajar y no tienes ninguna garantía posterior. Aún así la Comisión Europea insiste en que se respetarán todas las normas de Europa. ¡Este tratado lo vamos a parar! Pero los movimientos sociales exigen más transparencia. Lo cierto es que el secretismo que rodea este tratado nos hace estar indefensos. Dani Cervera, muy buenas tardes. No sabemos si esto es una gran idea o una gran estafa, la verdad. Y la verdad es que tenemos que seguir preguntándonos, porque uno como periodista, cuando aborda este asunto, si uno es honesto, tiene que reconocer que se encuentra sobrepasado. Primero por el tamaño de la empresa. El TTIP, que son las siglas en inglés de Tratado Transatlántico de la Inversión y el Comercio, es un mastodonte de miles de folios, redactado en términos jurídicos, mercantiles, por expertos, y realmente es difícilmente descifrable. Y en segundo lugar, por la falta de transparencia. Por el secretismo, que al final uno siempre tiene ese temor a si está siendo víctima de los dos polos que discuten y que tienen sus prejuicios y sus posiciones ideológicas. Entonces, es realmente complicado descifrar dónde está la razón. Pero, por ejemplo, en cuanto al secretismo, ya se ha hecho popular esta historia de que el libro, el tratado de miles de folios, está oculto en un pequeño despacho del Parlamento Europeo, donde solo 150 eurodiputados pueden entrar a verlo durante un ratito, sin móviles, sin cámaras de fotos, sin poder tomar apuntes. Y esto ya, digamos que muy transparente no parece, invita a todo tipo de especulaciones. Entonces, tiene todos los elementos para pensar siempre lo peor. Y para que las alertas que hemos escuchado en este reportaje, pues realmente uno piense que son verosímiles, porque nadie está mostrándote, más allá de una defensa genérica, de que estos son mitos. Que es lo que dice, por ejemplo, la Comisión Europea. Todas estas denuncias son mitos. Pero, realmente, es difícil llegar a conclusiones por tu propia cuenta. Bueno, lo hemos intentado. Admitiendo esta impotencia, lo que podemos hacer es contar, repasar los pros y los contras de los que los defienden, los que defienden el tratado y los que lo critican y denuncian. Entonces, en primer lugar, los que están a favor, que sobre todo son los gobiernos europeos, la Comisión Europea y los partidos, digamos, conservadores del arco parlamentario europeo. ¿Y qué nos están diciendo? Pues nos están diciendo que estamos ante la oportunidad de crear la mayor zona comercial del mundo, que uniría, digamos, a Estados Unidos, a la Unión Europea, que sumarían algo así como el 40% del PIB mundial y que tendría como beneficiarios a unos 800 millones de consumidores. Además, tendríamos menos aranceles, que, según nos dicen, esto lo que facilitaría es que las empresas más pequeñas, las pymes, por ejemplo, tuvieran más fácil vender en el extranjero y crecer. Sobre todo también porque habría menos regulación, menos papeleo, menos, digamos, intervención y bloqueos. Después, hay una parte geoestratégica. Nos dicen que es la última oportunidad, el gran tren que Europa puede coger desde un punto de vista, digamos, geopolítico, para situarse y no ser irrelevante políticamente ante esa polarización entre Estados Unidos, el gigante chino y nuevas potencias emergentes, pues como la India, Rusia, Brasil. Esta es una oportunidad, un tren que hay que coger. Es otra de las ventajas. Y, finalmente, en el momento en el que estamos, lo que más invita es la creación de empleo. Todo esto va a crear empleo. Estos son los argumentos a favor. Exactamente. A menos ahí en contra. Vayamos los argumentos en contra, que sobre todo están respaldados por los partidos de la izquierda, sobre todo a la izquierda de la solidaridad de la democracia, ONGs, movimientos ecologistas, movimientos antiglobalización. Primero, lo que están diciendo es que esto propone un cambio de paradigma, que es realmente una situación que de facto supondría la superioridad legal de las multinacionales sobre los Estados. Que, digamos, la soberanía nacional, la capacidad de los Estados de aprobar leyes, pues tendría muy difícil de imponerse a las multinacionales por temas legales que después veremos. También tenemos más críticas desde el punto de vista de la pérdida de derechos laborales. Históricamente, Estados Unidos ha tenido, digamos, menos protección laboral que en Europa. Igual pasaría con la protección medioambiental, que los parámetros son mayores en Europa, y también la pérdida de calidad alimentaria. Finalmente, ellos dicen que las pymes al final sufrirían por este poder, este gigantismo de las multinacionales, que al final terminarían imponiendo sus criterios y que eliminarían a los rivales más pequeños. Así que, estos son los grandes argumentos que nos dicen cada uno a su manera, y muchas veces uno tiene dudas realmente de quién tiene la razón, pero la falta de transparencia tampoco ayuda a llegar a conclusiones. Nos vamos a fijar en este aspecto, en el dominio de las multinacionales, porque eso lleva a un paso más, también a los tribunales. ¿Se quieren salir de los tribunales? ¿Quieren tener como una legalidad supranacional? ¿Pasarían de los tribunales europeos? Este es el aspecto, digamos, más conflictivo de todo el tratado. De hecho, tiene absolutamente dividida a la socialdemocracia europea. Hoy tenía que haberse producido una votación en Europa que han tenido que retrasar con la excusa de que había muchas enmiendas, pero realmente lo que estaba en el trasfondo era la división de los socialdemócratas en Francia, en Alemania, en España, por este capítulo, los ISDS, que son las siglas en inglés de los Tribunales de Arbitraje, para dirimir los litigios entre los inversores, las empresas multinacionales y los países. Y esto, ¿dónde está esa afirmación de la pérdida de la soberanía nacional? Pues que este tratado trae ad hoc creado unos tribunales que están por encima de los países. Es decir, que si una empresa, una multinacional, ve por una ley española o francesa, digamos, socavada su negocio o sus derechos, no se va a ir a jueces funcionarios españoles de carrera a un tribunal español, sino que se va a ir a un tribunal de arbitraje que está formado por expertos de consultoras internacionales que muchas veces están vinculadas a esas grandes multinacionales. Y que, además, cobran sueldos muy importantes y que les beneficia la proliferación de estas demandas porque es su negocio. Y entonces, hay quien dice que la existencia de estos tribunales paralelos o supranacionales ya crea el efecto disuasorio. Que hay un país que, por temor a que le pongan esta denuncia, pueda no aprobar una medida que sus votantes les han, digamos, pedido cuando han ejercido el derecho. ¿Por qué? Porque al final pagan los ciudadanos. Al final, quien paga en caso de una pérdida, de un litigio como esto, son los ciudadanos. Entonces, este es el meollo del asunto. Y hay los que defienden estos tribunales y dicen, bueno, pues que ya existen y que si uno mira la estadística, pues el reparto más o menos es de 50% de victorias de los países y 50% de las multinacionales. Ahí va. Es que ya existen. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Repsol y Argentina. Ese es uno de los ejemplos donde no dirime la justicia argentina lo que está pasando, ¿no? Hay un tribunal superior. Esto ya existe. Entonces, los que defienden también el tratado dicen, bueno, pero esta amenaza no es nueva. O sea, esto no, con o sin tratado con Estados Unidos, estos tribunales ya existen. Lo que pasa es que es verdad que dicen que esto lo va, digamos, a disparar. A disparar. Y además, yo te traigo una serie de ejemplos de cómo esto, pues a veces, se buscan triquiñuelas para saltarse las legislaciones nacionales. Por ejemplo, ahora hablo de Egipto, pero un ejemplo. Históricamente, esto se creó para defender, digamos, a las empresas de los países ricos cuando iban a invertir en países del tercer mundo. El primer tratado fue del 58. Entonces, era por el miedo a que un dictador africano o un cacique caribeño hiciera una cacicada, pues se crearon estos tribunales. Y, ¿qué ocurre? Que poco a poco esto se ha ido desvirtuando. Y, por ejemplo, otro ejemplo previo a los gráficos. En el NAFTA, que firmaron México, Canadá y Estados Unidos, el tribunal se creó para protegerse de México, que parecía como el país con menos seguridad jurídica. Pero al final se ha demostrado que los dos países con democracias más avanzadas son los que realmente se denuncian, Canadá y Estados Unidos. Con lo cual, esta justificación al final se desvirtuó. Y vamos con algunos detalles para ver cómo ese enfrentamiento entre la soberanía nacional y las multinacionales. Egipto, 2012. El país, el gobierno de Egipto, aprueba subir el salario mínimo de los trabajadores, 30 euros, algo que parece positivo para el país. Bueno, pues una empresa francesa, Veolia, que tenía un contrato de basuras en una ciudad en Alejandría, consideró que esto mermaba sus derechos y se fue al Tribunal de Arbitraje Internacional. Es un ejemplo de cómo se contrapone. Entran en conflicto. Otro ejemplo. Tragedia de Fukushima, Alemania decide, sobrecogido por aquello, terminamos con la energía nuclear. Una sueca, Batenford, que ya tenía problemas con sus centrales nucleares por seguridad, al Tribunal Internacional, no a los tribunales alemanes. Tercer caso. Fíjate qué cosa tan pequeña en principio. Uruguay, Australia, cada uno por su lado, decidió introducir lo que ha pasado aquí. Advertencias en las cajetillas de tabaco. El fumar mata. Pues Philip Morris, a través de su filial en Hong Kong y su filial en Suiza, que tenían tratados con ambos países, se fue a un tribunal internacional para denunciarlo, porque decía que estaba mermado a su derecho. Cuando era una cosa bastante razonable y extendida. Otro ejemplo más. Esto es muy gracioso porque Canadá, por ejemplo, decidió, antes de aprobar o no el fracking, dijo, vamos a estudiarlo. Vamos, una moratoria de fracking. Y una empresa que es canadiense, en vez de irse a un tribunal canadiense, aunque ella era canadiense, dijo, bueno, tengo una filial en Delaware, que es un paraíso filial de Estados Unidos, y aprovechando el tratado con Estados Unidos, te denuncio en los tribunales internacionales. Y por último, en España. Aquí tenemos más de 10 denuncias por el recorte a las renovables que hizo el ministro Soria. Es decir, que esto da mucho que pensar, porque entre la justicia nacional y los arbitrajes internacionales, las multinacionales casi siempre prefieren los arbitrajes. Uno podría decir, por algo será. Por algo será. Pero bueno, veremos. Veremos. Veremos qué pasa con este tratado que está trayendo polémica. Gracias, Dani, por el ejercicio. Que no era fácil hoy con el oscurantismo que lo rodea.